hola a todos hijos del aberno y derivados bienvenidos de nuevo al infierno de minecraft a mundo tecnológico en su vigésimo episodio si mi memoria no falla y por aquí estamos con el señor pescador diego hola está usted y creo que vamos a empezar a avanzar con nuestro laboratorio ya que en el último episodio si recordamos hice un filler que está por ahí abajo que nos permitieron hacer cosas muy mágicas y vamos a romper el espacio-tiempo vamos allá me voy a tomar las pociones que quedan por tomar a mí me deberían quedar efectos todavía pero como alguien me destruyó dentro del mar y tú a mí pero ya ti sobre el mar y así podemos trabajar a gusto aunque falta muy poquito para hacerlo ya vas a necesitar cobblestone o algo de eso te has llevado el barril de la coble marapécora sé por qué vamos a usar aquí a ver por qué me voy a hacer un poquito que tengo un montón de chorradas de mobs que me han ido soltando tampoco más a gastar mucho como tengo todo lleno más lo primero será poner esto en modo como sabéis el filler es una máquina que nos permite hacer construcciones muy básicas como pirámides pues a lo mejor aclararlo todo o escaleras o forma de caja aclararnos la vida lo que sería digamos planear la zona quiere ver eso primero si no mentí tú si no vendría mejor primero limpiar un poco la zona y luego ya convertirlo todo más alto un corazoncito del tinker amarillo es que antes justo antes de ponerse a grabar el y justo al terminar yo pues me ha aparecido un slain y lo he matado a base de hostias y esto esto es el tinker es verdad sí para qué sirve el king slain mato que éste o para harán es una zona no no pues si lo veo para fíjate de tomar las pociones y voy por ella pues cuando quiera usted estamos esperando voy ahora guapato y con un buen destapable de trabajo a la domicilio mágico poco primero vas a hacer en la magia de las fuertes vamos a ponerla esto uno de estos yo el gasto de amigas no hubo un madre mía la animación que guapa por lo que va a hacer ahora mismo es el invierno toda la torre todo el gobierno a tomar por culo y que hace con los bloques lo eliminó el medio en este caso lo se viene no marco poco comentábamos esto me gusta lo único que está media montañita de aquí quizá todo un determinado en serio ya que usa carbón pues que son los generadores no podemos hacer el de lava si vamos a hablar o poco joder como ha chupado eso en un momento no cuando la había puesto y yo pensaba que iba a tardar menos pero no gastar menos pero madre del amor hermoso la gente madre mía con el gumio vamos a poner el generador de lava cuánta lava teníamos por cierto este tiene 207 bueno vamos a rellenar ya le paso vamos otra vez a nuestro querido lugar de recogida de lava bien espérate aquí sí que no me voy a arriesgar yo eh arriesgarme qué pero si es zona segura para mí nunca es seguro debería saberlo ya fúmate yo ya voy a estar aquí como quien dice aquí a ver nunca peligros son los ghasts pero podemos ocuparnos de aquí joder que fumada con la night vision verás lo primero que he hecho es que es fumada con la night vision lol madre mía una fumaza pero esto que es ansia de que le has puesto las bebidas tío que veo todo raro dejaremos de beber de los puffer fish porque es un poco peligroso no sé si esto que es el filtro para las escenas de la noche el cubo este mágico maravilloso de no 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 ya es el cubo mágico maravilloso para hacer obsidiana no bueno no pasa nada lo cubrimos un poquito y ya está ya para allá sí hubo un cubo no pero el cubo no tengo de sobra es que no quiero que se me caiga nada comprendes usted el temario ahí bien y ahora quiero en generadores uh voy a ir cargando la escopeta por si acaso vamos para arriba la otra vez a doble por ese lado no era muy bien pero eso es muy malo es que por un lado puede subir por el otro lado la travese directamente porque salta de encima alcalde antes del que uno de los pies mal hoy en el que está disparando no con el trabajo muy abajo dijo a él donde está él sabes el problema que tenemos tú no tienes como subir porque yo sí como subes los estados de cobertón para esto pero yo no llevo un estando solo de momento de cobert toma Menos mal que el precavido soy yo Menos mal que el precavido soy yo ¿Ves como esto no le... A esto tenemos que hacerle al rodeado de cobblestone o algo Porque si no aquí... Ay, venga, vamos a subir Como me de nuevo sé que estoy muerto, pero muy muerto ¿Cuánta vida tienes? Seis Voy a ver si me lo cargo en cuanto suba Ya estoy casi arriba Hijo de fruta, casi no es la lía Vipal Feeder 4-in-4 Pero, ahora, ya está muerto ¿Qué cabrón? ¿Me has cogido la escalera? ¿Me has cogido la escalera? No, creo que... No has soltado el líder, ¿eh? Porque yo he caído justo debajo y tengo... Tengo la magnetización puesta O sea que si no me las ha dado es porque ya no existen Ya pondremos otra escalera y ya está Madre que parís, puto gas Culpa del gas ¿Veis cómo era necesario que yo me llevase esta armadura puesta? Ay, Dios Sí, porque tú no tienes Fidelford en las botas, ¿no? No En las botas tengo simplemente... Madre mía, que da Enderman Y hay un Enderman a la izquierda Sí, lo veo Voy a por él Bueno, pues voy yo directamente a... Ven aquí negro He visto otro Enderman por ahí Ven aquí ¿Más? ¿Cuánto me queda de tiempo? Uy, bueno, un minuto o dos de... No, pues aún así está dandole caña, ¿eh? No sé No me mates, hijo de... No Puto Enderman, putas arañas, puto todo ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que no llevo encima... Fluiductos Aunque eso lo soluciono ahora Vale Me voy, me voy a ir aquí Bueno, pues ya estaba haciendo la zona Va a tardar un poquito A lo mejor lo que te decías A un corte mientras se está haciendo eso, ¿sabes? Vale, sí, pero mira un momento lo que yo te decía Esta zona que está quedando aquí medio cortada Sí, va a haber que hablar algo con ella Mira qué guapo Buena muchísimo la animación Bueno, pues mientras se está haciendo eso Vamos a hacer un pequeño corte Porque si no, me va a tardar mucho Vale Así que nos vemos ahora cuando esto termine Bien, ya estamos de vuelta Mientras estaba trabajando Me he puesto a hacer un nuevo set de pociones De visión nocturna y respiración Y creo que esto ya está más que terminado Como veis, se ha convertido esto en una especie de superficie ¿Qué opinas? ¿Cómo ha quedado esto? Me estoy tomando las pociones Uuuu Espérate, porque ahora yo soy muy listo Ahora Vale ¿Qué opinas? ¿Cómo ha quedado esto? Mola mucho Mola Nico Esto sí que hay que quitarlo Porque esto me daña la vista Si no lo miro, si no lo miro Parece más Ahora sí, 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 sí Luego lo quitamos, no te preocupes Y ahora lo que vamos a hacer es Magia potagia Como veis tengo aquí mi cofre maravilloso Mi strongbox Que te habrás preguntado por qué está aquí Y es porque tengo aquí toda la cobblestone que he tenido Para guardar la mierda, ¿no? Mía No exactamente No, vale No va a servir para lo contrario Vamos a utilizar esta cobblestone Para eso simplemente Metemos aquí Este cable tan bonito Que es de Item Duits Y te puedes imaginar para qué sirve, ¿no? Supongo Ahora va a construir, ¿no? Aquí dentro En teoría En teoría, hay mucha teoría En teoría debería estar entrando Esto se va gastando energía del carbón Yo no sé por qué coña lo gasta Porque no está funcionando esto ¿Tenemos un bug? Tenemos un Pues habrá que meter la mano Me cago en todo lo que se me nega Mira, llevo puestas las botas Vale, pues mira Ahora le voy a cambiar de modo Y le voy a poner en modo llenar Y lo que hará será Convertir todo esto En un cubo gigante de piedra Madre mía Más vitos Me has visto Uy, lo, 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 lo Lo que dice el loco Hala, a trabajar WTF Pero el cubo va a estar hueco O va a estar relleno Lleno ¿Por qué crees que lo quiero lleno? Ah, vale, vale Joder, yo pensaba Díganlo, no Pues vamos a volver a usar la esponja Nope Bueno, parece que va rápido, ¿no? Sí, sí Madre mía Madre mía Madre mía Tirando piedra al azar y cae todo Bueno, voy bien Me quito a casa Lo tengo que hacer yo a mano entonces ¿El qué? Esto Porque también consume toda la cobreston Está allí Y es mucha cobreston De hecho De ahí decía que no, no, no Lleva sobra la cobreston, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no entra ¿Me puedes hacer un hopper? ¿O buscame un hopper? Eh, ya voy, tranquilo Relaje Voy a intentar con un pequeño hopper A ver si funciona de idea Estoy en ello Vamos a hacer esto en un tonces así Que es, quito el barril Lo pongo aquí encima Vale, lo pongo Para que ponga en modo extracción Como siempre Y un cofre Y un cofre también Bueno, traigo madera para hacerlo Vale, pues Que hacerme un cofre Creo que está allí en mi mesa A ver cómo quiero yo hacer esto Vale Vale Vale, y ahora lo que voy a hacer es Te lo dejo en el baúl ¿Me puedes coger el barril? Que tú tienes aquafinity ¿Con qué lo quito? ¿Con la mano? Si tienes una hecha Con la hecha Si no con la mano Pues con la mano Espérate que tengo que ir a la cobreston Lo normal Bueno, eso es aquafinity Ah, no, no tengo aquafinity Esta no es la armadura No parate coger Dejate de darme cobre esto Un coño Vale Muy bien Bueno, que lo puedas Poner el hopper aquí encima Lo tiene en el baúl El cofre y el hopper Todo está ahí Perfecto Que no me cabe nada Pues lo vamos a hacer Un poquito más rudimentario Porque un hopper Sí que actúa Digo yo Necesito soltar cosas Fuera Fuera A ver, lo voy a mirar Ahí va, lo he puesto mal Bien Soy gilipoll Bien Lo he reconocido En fin, a ver Esto fuera Fuera Era Dos horas después ¿Qué pasa? Se ha quitado el cofre Cuatro horas después Dejalo carabullo con un hacha Ya está ya Bien, lo he conseguido Voy a llevar un hacha por si acaso Porque este paso Vamos a ver si esto funciona Una idea Vale, y vale Bien Sí, 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 sí Esto sí funciona Está chico Vale Entonces solo falta coger Ah, no, no es necesario que hagan lo de la hacha Ahora que lo pido Pues ya la traigo Soy idiota Lol Mola un montonazo Como hace esto Madre mía Eso sí, la que un poquillo La cantidad de bloques Que está poniendo así En plan Madre mía Lluvia meteorito Pero mola Ya estoy Y ahora sí que debería, ¿no? Madre mía ¿Qué mecanismo se ha montado aquí en un momento el tío? No lo entiendo Pero sé que funciona Y que es lo importante ¿Por qué no me...? ¿Por qué soy tan tonto? O sea, ¿por qué soy tan tonto? En serio Porque nunca te lo han dicho Lo tienes que descubrir por ti mismo Es culpa de los cables El problema que tienen los cables del... Del este Es que... En serio O sea, que sí Que lo hacía bien Soy idiota Un poquito Bueno, da igual Aún así también funciona Pues no Porque va muy lento Así que... Anda, quítame la hacha Ahora sí Amigo, ¿eh? Como era útil Quítame la hacha Que te quite la hacha Quítame el cofre Quítame el cofre El cofre o el barril El cofre Fuera del cofre Espérate que me siente Vale Bueno, es más que no agitar el barril Si no te coge hasta la piedra Pues va a ser gracioso Eso es eso Anda aquí con la calma O sea, no se ha traído el casco otra vez No Me gusta mi casco Vale ¿Ya? Sí, aunque tengo un guardo de la cobertón En el barril, ¿no? Porque tengo un montón Soy muy tonto Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí Mi tontería no es Ahí, espera Ahora, aparece Aparece magia Ahora, ya está ¿Cómo va? Va a tardar un poquito con esto, ¿no? No, está casi Está casi Va bastante más rápido que El otro proceso El otro proceso es gitano Y este es por él Cuando se pone Se pone bastante más rápido Vale, antes estaba en modo gitano Y ahora está en modo albañil, ¿no? Sí, vale Básicamente Madre mía Vale, muy bien Lo único, parece que estás dando aquí como un hueco ¿Lo qué? Parece que está todo esto Aquí, donde estoy yo, ve Está haciendo un techo Parece que se olvida de colocar aquí Ah, bueno, bueno Ahora lo tapa No te preocupes Porque se habrá reiniciado O lo que sea Ahí está en ello Anda, hace noche otra vez Uy, uy Que estoy muy cerca de casa Uy Muere Vale, voy a ir a por un poco de carbón Porque uno de los generos Ha quedado sin chicha Y si a mí se me está acabando la poción Sí, a mí también Lo voy a volver a tomar Mira por un pelín de carbón Ya te estoy oyendo chupar un poco Que me puede la ansia Voy a coger 10 bloques de carbón Porque podemos ¿Y eso va a ser suficiente? Sí Porque luego falta un tercer proceso Que es quitar la piedra que hay en el centro Solo la piedra del centro Bueno, pero eso con los picos que tenemos de sobra ¿Qué? Que con los picos que tenemos eso de sobra Ajá, ¿para qué? Para quitarla del centro, ¿no? O vale ¿Qué vas a hacer ya para quitarla del centro? El fideic también te permite quitar la piedra del centro Dejando el exterior Pero tal y como está colocado Tal y como está colocado A lo mejor quiere Acercar todo Un bloque más hacia adentro En serio Tiene otro Tiene ese mismo sistema Claro, como no me he dado cuenta las cosas Pues siempre quedo yo como el tonto Después de ahí No, no, no Mira, ves Ahora mismo está cubriendo lo que hay dentro Mira, fíjate O sea, yo sí el tonto Que hace las cosas rudimentarias Y después No, se puede hacer de estas plomas también Es de que se va a hacer una otra serie Ay Arañita Muérete ¿Por qué siempre te dan las arañas? Es que no lo entiendo, de verdad A ver, me va un pelinón entizado Anda, un chulazo Pero esta vez arquero Este es el amigo de la familia Pero como se generan tantas armaduras de oro En nuestra casa Cerca de nuestra casa No lo entiendo, de verdad Venga, aquí pantalones A ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué ocurre? Voy para allá ¿No? Mira como viene aquí Pegándose por razones el solito Oh, una araña asina ¿Y de una araña asina? Oh, fuerza, fuerza, fuerza Me mola Oh, interrupción Ah, no No, interrupción Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿La cumbre de los arqueros? Lol, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Voy para allá Corre, corre Madre mía Madre mía lo de arqueros que hay aquí monta ¿Lo ves en el mínimo para concentración de bichos? Madre de Dios Hombre, a este son todos arqueros Pero bueno No, faltan dos, eh Están despauneados En serio, he fallado esa No, ha matado a una araña invisible Pues fíjate La puntería que tengo Ahora es cosa encantada, tío ¿Puedo dropearme alguna? Encantado, hombre Me hace ilusión Ahí va, me he dejado sin poner el carbón Bien Soy muy listo Pues seguro que ha avanzado eso muchísimo, eh No, porque tenía el de lava Todavía trabajando No me golpees, maldito zombie Obviamente con motores mejores Esto iría por 20 veces más rápido Pero no, está la cosa para hacer motores mejor Eh, lol Me estamos quedando sin cobblestone Ah, no Joder Y se me pone un oveja un medio ¿Por qué todo el mundo quiere proteger las flujas? ¿Te acuerdas cuánto cobblestone había en el barrio? Eh, pues casi los 64 stacks Pues está bien ¿Por qué? No me jodas Coges de la piedra comprimida No, no, pero todavía Creo que con esto Me llegaría o no llegaría No, no sé, voy a ir a por más Madre mía con la cobblestone Y decías que íbamos a tirar la cobblestone Pues yo quiero ir a minar otra vez No sé tú Mira otro chulado Pero esto que... Vas con mucha fe Este viene con todos los amigos Bueno, vamos a subir hoy o mañana ¿El qué? No, no conseguía subir ¿Qué dice que no te escucho? Que no conseguía subir Y... Ay... Muérete ya ¿Me dropees el casco? Pues no, no me dropees un coño Vaya, pues ya Como veis esto es piedra comprimida Que simplemente son piedra comprimida Vale Pues nada, me vuelvo a casa Vale Un inventario Petadísimo de todo Madre mía Otra vez Hogar, dulce hogar Otra vez que me encanta ¡Tropéame el arco! ¡Tropéamelo! No En serio Mala gente Fuera Esto sí que es hacer esto Modelo de un inventario Madre mía Nada 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 Voy a guardar los fluidos que tengo por aquí Sin hacer nada Vale, entonces tú acá Vale, no podía tener más dispersas las cosas que tengo Vale, tú aquí Y decía que teníamos suficiente con esto Joder, lo parecía Tampoco sabía para qué la querías usar Estaba desinformado ¿Te imaginas que hubiéramos tenido que hacer todo eso a mano? Me río por no llorar, ¿sabes? A ver Hasta aquí Cosas de madre mismo aquí Yo tengo un stack más de cubo de esta comprimida por si acaso Sí, pues madre mía, ¿eh? O sea Y en el barril quedan solo nueve stacks De piedra comprimida Hay mucho, ¿eh? No te creas Tal y como estoy viendo cómo la estamos usando no parece tanto Muy bien Muy bien, ¿no? Pues sí, estaba quedando sin cobesto, ¿sabes? ¿Qué opinan de nuestro cubo gigante? Uy Pues... Juraría que ya... Que por fuera es feo de cojones, pero bueno Bueno, pues ahora vamos a hacer la magia número 3 Cuídate, la lana, ¿dónde coño guardo la lana yo? La lana alanita ¿Dónde va la lana? Ah, aquí va la lana, ¿no? Sí Vale Madre mía, sé que tengo... Siempre lleno todo Me voy a quitar la magnetización porque madre mía Estoy cogiendo toda la mierda Bueno, pues yo ya lo voy poniendo Vale, voy yo enseguida Vale Pociones Está aquí mi mejor mecanismo Vale Vale, ya está Voy para allá ¿Has entrado por alguna parte? No, estoy aquí abajo ¿Quieres entrar? Sí, me va a seguir Para abajo, mejor Sí, mejor por abajo Espérate, tengo yo el pico Pero claro que no me sirve nada el pico Tengo mi pala por ahí, sí Ya sabes por qué hago esto, ¿no? Sí, para entrar por abajo Sigo colocando blocas y a topen Ah, no, pues todavía no está No está colocando Está quitando ¿No? ¿Está quitando? Vale, que está... Ah, vale, por dentro, vale Qué tonto estoy Pero habrá empezado por arriba, supongo, ¿no? ¿Eh? Habrá empezado por arriba, supongo No lo sé A veces hace eso y a veces no A ver Pica para abajo y lo miras Eh, sí, ha empezado por arriba Vale, pues Joder, déjame... ¡Madre mía! Ahora A ver ¿Por qué me has dado? Yo no te he dado, creo ¿Me has dado? Sí Sí, sí que está picando por aquí Está pasando rayito ahora mismo Ya verás Ah, vale, y pone más bloques Muy bien Para que tengo un poquito más de trabajo Madre mía Uh, se me acaba la droga ¿Ves? Ahora, en vez de darme las botellas facias Me ha dado botellas de agua Normalmente Bueno, pues ya no vamos a necesitar más piedra, ¿no? Pues Nos vamos a poner otra vez en modo extracción Escucha Pase de mi culo ¿Qué han dicho? Nada, nada Ah, se me acaban las pociones Yo lo cojo y lo mato de un día Pues me lo tomo No me hagas matarte que tengo fuerza ¿Y por qué me vas a matar? No sé, me apetece Estoy entrañando otra vez el cofre Para tu beneplácito personal Porque ahora ya solo quiero que me lo vacíe y punto A ver Vamos a ver cómo va ¿Ya tienes alguna idea de intentos de decoración? No, mucha Aunque podremos usar una maquinita Que podremos poner ahora mismo Una cosita vamos a usar ¿Alguna vez has visto una building, ¿eh? Kite Guay O como sea ¿Has visto alguna vez? Es un objeto del Open Blocks Muy bonito Pues no No, no Bueno, pues ahora no te voy a enseñar Yo nunca había usado el Open Blocks Vale, pues Te voy a enseñar Una cosita muy baja Déjame subir, coño Como ves, con las botitas estas Ay Estas son altas del Tinkers Estas son normales Toma con unas cuantas filas Y ahora, necesito un pelín de cristal Y ven, te amo Y ven, te amo Esa compartida Están aquí Venga Y esto A veces lo has hecho con cristal, ¿no? Porque como no lo veo Sí Binding Guide Pues mira Vamos a ir allí A donde el cubo Encima Va que mira lo que hace Vale Por supuesto No va a construir automáticamente El vídeo No vamos a hacer eso Si va, si lo pones en el suelo LOL ¿What? ¿Qué coño es esto? Te coloca una especie de guía De cómo puedes construir Madre mía Madre mía Pantalla Lo que es un pantallón Me mola Y además lo puedes poner De varios tamaños ¿Dónde estás? Voy Lo puedes poner Por ejemplo De esta manera Lo puedes hacer Más largo para allá LOL De esta forma Lo puedes poner Más largo para allá LOL Y si lo puedes hacer arriba Lo puedes poner Más altura Madre mía Me te quedan a todo loco Y de esta forma Podemos hacer una especie De patrón Y ver qué tipo de De Digamos Cúpula Queremos hacer arriba O Si quieren hacer la circular O no A ver LOL 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 Es una buena forma Para ver Cómo lo puedes construir También hay diferentes formas Si das Shift-Clip Botón derecho Por aquí Un momentito Esta es la forma circular O esférica Voy por allá Pero si das Shift-Clip Botón derecho Tenemos el modo cilíndrico Madre Tenemos el modo Cuboide En este caso El cubo O tenemos El Formadom Que es digamos Un Una especie De modo catedral Ay que me caigo Si vamos a dar Pues en este caso Nos pondría Base Como en este caso Veis una base De triángulo Una base Pentagonal Una base Hexagonal Una base Octagonal Y si damos Otra vez Volvemos al modo Esférico Me ha quedado Es una buena forma Para digamos Hacer una guía De cómo quieres El sitio Si lo queremos circular Pues simplemente Iremos por Indobloques A mano O sea Me he quedado Tan sumamente loco Que mira lo que me va a pasar Se ha muerto Se ha explotado el cerebro Otra vez Ay Dios mío Esta serie no es buena Para el cerebro En fin Sabía que te iba a gustar Mola mucho Es una buena forma Para saber Cómo queremos la casa En decoración No lo he pensado mucho Pero Creo que sea Un poquito más oscura De cómo sería En la sala De De cofres Sobre todo Podríamos tirar De los bloques Que utilice Para el techo ¿Te acuerdas esos? Si, si Pues pasarlo Por el chisel Y ver Qué podríamos hacer Vamos a ver Qué nos ofrece El chisel Déjame entrar Maldita puerta Para él Lo voy a dejar Esto por aquí El chisel El chisel A ver Bloque de Tyrion Por favor No nos queda Bloque de Tyrion Pues a veces Ah, sí, sí Ya he visto ¿Dónde está el chisel? Yo tengo miedo Ya en la mano Vamos a ver Qué puedo Ocrecer ¿Qué es lo que va a usar? Una pregunta Buena pregunta Estoy mirando ahora ¿No? Estoy mirando muy Este para el suelo Lo siento Pero es que este Ala, mola Este para el suelo Lo pide Es que no Directamente lo pide Lo pide el cuerpo ¿No? Este es Tyrion Ah, vale Que es todo Tyrion Gracias por los bloques Tú y tú Magnetización Ya, me la quito Vale Si suelo va a ser así Entonces la pared tiene que ser un poco oscura ¿Qué pasa con Tyrion? Poh, se me va a ir con corlos Hostia Pero este me mola, eh Madre mía con Tyrion ¿Pero qué Tyrion? ¿Pero qué Tyrion? ¿Sé dónde está el Tyrion? Si te acuerdas se hace con ocho de smooth stone O piedra cocinada y uno diarra en el medio Tengo yo todo La ansia viva Mola De hecho podríamos combinarlo con alguna cosa del chisel Está bastante chulo Podríamos usar Factory Block Unos de esos tenemos de sobra Factory Block no tenemos Ah, no, Factory Fantasy Lo que tenemos es fantasía Un, dos, tres, cuatro Necesitamos cuatro de hierro y cuatro de Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Los Factory Block Si han visto no Bueno, no han visto nada No hemos visto nada A ver Así sería El Factory Block El Factory Block tiene cosas muy chulas Tenemos aquí esto oxidado Lol Si lo rompe tal, dale con el pico Mola Mola Para el Bueno, también podemos utilizar Esto para algunos detallitos Anda, mira, con mira ¿Con el borde? No, con el borde Por ejemplo, mira A ver cómo queda esto ¿Cómo quedaría esto combinado? Han salido sus patrones Pero mola, eh Me parece una cinta transportadora Perfecto para la fábrica, ¿no? Tú compitas Sí, mola Y así va a estar todo Ya paro Mola, me gusta Quítalos, quítalos Y así voy mirando yo también Algunas cositas De hecho A ver este No, no me gusta Es demasiado feo Como siempre Nos pasamos la vida decorando En este Somos tan maduros Decorando A ver esto Uy Creo que lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto He visto la luz Ya está Ya le ha venido la inspiración Madre mía Sí Y estos son como rejillas, ¿no? ¿Lo acabamos? Hasta está teniendo pequeños orgasmos Esto sí mola, eh Mola Uy Mano, mucho más Espera, espera, espera 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 Espera, espera Espera, espera Espera, espera Necesito otro de Tirian O lo roger Toma, si tengo aquí yo Y de estos también, yo robo de todo Bien Está llegando el patrón que he hecho yo aquí abajo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Mola, un rollo oscurito, como a mí me gustaba Mola un montón Si es que se me ocurre que la cosa No, sí Vamos a ver si ha terminado ya eso, yo creo que sí Imaginación tiene el niño Pues... no, sigue ello, ¿eh? Sigue, joder Y ya no te compusiones Sí, vamos a gastar hierro como para no, ¿verdad? Bueno, pero podemos poner el sistema de máquinas allí y no pasa nada Esto se yo poniendo aquí a tope, a ver cómo va O sea, aquí tanto A ver, y, déjame entrar Lolo, 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 no, en serio En serio, me lo estás comentando en serio No me digas más Hay bichos ¿Tú qué piensas? Esto es una granja de skyblock super eficiente Espera, ya abajo yo me voy con mejor armadura No, ya está, ya Solo había unos cuantos zombies y esqueletos Voy a iluminar En las paredes, por lo menos que las paredes no las va a quitar, supongo No, ¿no? No, las paredes no las va a quitar Uy, ya empieza a ser alto, ¿eh? Sí, sí Pues abajo también hay algo abierto Pues mira el minimapa Abajo hay una pequeña fiesta, ¿eh? Supongo que lo que hace es quitar de arriba abajo y de abajo arriba a la vez A ver Sí, sí Joder, que sí hay, dice hay creepers y de todo A ver, a ver Venga Venga, Ansel Así me gusta Qué divertido Eres inestable, tío ¿Tienes antorchas? Sí, sí Vamos a ir a mirando igualmente Y estamos abajo en todo Mira, se ve que aquí se ve La sala de De baúles Sí, pues ha roto aquí, ¿no? Vamos a tapar la mano porque ya no tenemos Aquí creo que fue lo que rompimos nosotros Tú, de hecho Este huequito creo que lo rompiste tú Ya está Madre mía Madre mía la ca... Joder por el huequito Sí, este es el que rompiste tú De hecho Déjame pasar Por favor Joder con... Mierda Fuera, fuera, fuera Vale Bueno, pues creo que poco a poco está terminando, ¿no? Sí, sí No creo que le quede mucho A ver Unas poquinas plantas Déjame Déjame No puedes volar Déjame No sé en qué momento pensaste que podías volar Sé lo que quiero subir Sabrá que dejarlo aquí trabajando Sí, sí ¿Qué te pasa si vamos despidiendo el episodio de nuestro gran, gigante y maravilloso cubo de piedra? Pues no está tan feo como parece Lo que sea es un murciélago Y los malditos murciélagos Luego tendremos que quitar un montón de aquí de cosas Sí, igual Habrá que ir sustituyendo Joco de goteras ahí, macho Ay, esto parece un hibernadero Bueno, pues Creo que vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado nuestro gigantesco y maravilloso cubo de piedra Ahí va Porque está aquí trabajando nuestra máquina Dándole duro Así que Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle un like Que es gratis Y que os la pique un pollo Adiós Y ahora toca Mover todo el maquinario aquí Empieza lo bueno Adiós 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 Adiós